Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo en el que os vamos a seguir contándoos todas las noticias que han surgido. Tenemos muchas que comentaros y están todas detalladas en la descripción de este vídeo. Además, os recuerdo que al final del todo tendremos lo que ha sido la etapa del día de hoy del Rally Dakar, por si queréis saltar directamente a enteraros de lo que ha sido. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que comenzar es hablando acerca de dos ex-pilotos de Fórmula 1, uno de ellos bicampeón de la categoría, que han hablado acerca del piloto asturiano, han hablado acerca de Fernando Alonso, su impresión después de lo que ha sido esta temporada y además una reflexión que os quiero dejar tras ellas. En la primera de las ocasiones, el primero en hablar ha sido Mika Hakkinen, ex-piloto de Fórmula 1, dos veces campeón del mundo, piloto con McLaren y quien Michael Schumacher además dijo siempre que fue su rival más duro. Le arrebató varios mundiales, dos mundiales que podría haber ganado cuando estaba en su etapa en Ferrari comenzando. En todo esto, bueno, pues Mika Hakkinen ha hablado acerca de lo que ha sido la temporada 2023 de Fernando Alonso y del equipo Aston Martin, sobre todo indicando inicialmente que le sorprendió mucho lo que fue capaz de hacer Aston Martin porque fue un salto hacia adelante impresionante, pero que además se alegró mucho por lo que era capaz de demostrar Fernando Alonso. Cree que era algo genial, sobre todo teniendo en cuenta los años anteriores, no era solo que Alonso pues hubiera decidido apostar por un nuevo proyecto a ver si funcionaba en su etapa final de su carrera. No, es que llevaba muchos años dentro de una zona media-baja de la cual no era capaz de salir y no por pilotaje sino porque sus equipos no estaban consiguiendo le dar un buen monoplaza y con Aston Martin sí que tenía la oportunidad de hacerlo, por lo que cree que era genial para el piloto asturiano y genial para la Fórmula 1 ya que necesitaba que Alonso regresase a la zona alta. Esto lo comenta Mika Hakkinen y es lo que más tarde quiero también hacer mi propia reflexión sobre ello pero es hacia lo que va. Las palabras que dice el expiloto finlandés son las siguientes Aston Martin empezó la temporada muy fuerte y yo estaba como wow, eso es lo que dije, wow, qué logro dieron. Pensé que era muy positivo para Alonso, su motivación, todo su trabajo, el hecho de que pueda seguir en la Fórmula 1 con este tipo de resultados era una gran motivación para él y pensando en lo que ha pasado en los años anteriores era algo genial. Estas son las palabras que dice en este sentido Mika Hakkinen que hoy en día sigue trabajando incluso con McLaren para que veamos. Estas palabras las ha dado con Unibet en un vídeo de Unibet que es uno de los patrocinadores que tiene y además Hakkinen también es una persona que antes de Silverstone dijo que en Silverstone McLaren pelearía incluso por la victoria y efectivamente no pelearon por la victoria pero no se quedaron extremadamente lejos y fue uno de los primeros grandes premios donde los de Woking demostraron ya haber dado ese paso adelante. Independientemente de ello, estas son las primeras palabras que teníamos que ver. Las segundas son de Rubens Barrichello. Rubens Barrichello que se le ha dado a Mundo Deportivo en una charla, en una entrevista con Fabio Marchi, que ya sabéis, os lo hemos comentado en muchas ocasiones que es para mí uno de los mejores periodistas que hay ahora mismo aquí en España cubriendo la Fórmula 1 y ahí el ex piloto brasileño, compañero también de Michael Schumacher, hemos hablado de Mika Hakkinen que fue rival y Rubens Barrichello fue también incluso compañero de alguien que luego posteriormente logró ganar Hernando Alonso. Las palabras que da Barrichello en este sentido son las siguientes y lo que dice es, ¿cómo puede ser que Alonso siga al máximo nivel con 42 años? Se pregunta. Al final está todo dentro de nosotros, no está fuera ni en lo que hablas. Es decir, lo que hablaban anteriormente a lo que se refiere, si habría perdido reflejos, mentalidad, motivación al final por la edad. Pero dice que no está ni ahí, ni en lo que hablas, ni en nada. Dice, lo que hace Fernando es espectacular y es bonito de ver. Que luego además Barrichello también hablaba acerca de su propia experiencia, diciendo que hoy en día sigue haciendo carreras y sigue siendo lo que más le gusta hacer, pero que le parece impresionante que Fernando sea capaz de hacer esto todavía no a un nivel alto, no a un nivel de competición, sino al máximo nivel que es el que te requiere la Fórmula 1. Mi reflexión, y finalizamos con este tema que yo quería decir, es que esto es, y va más en relación también con las palabras que da Mika Hakkinen, mi opinión con esto es que creo que la Fórmula 1 se ha beneficiado mucho y creo que se han dado cuenta de que quizá estaban desaprovechando, entre comillas, ellos también no quieren involucrarse, no quieren meter mano, pero estaban desaprovechando el potencial que podrían tener con un Alonso peleando en zona alta. No porque Alonso diera guerra a Hamilton en años anteriores, pudiera haberle dado guerra o cosas por el estilo, sino el potencial simplemente del fandom. Y ya lo hemos visto este año, pues realmente ha habido mucha gente también luego con McLaren y demás, pero yo creo que el apoyo que recibió Alonso a principio de temporada no lo ha recibido otro piloto en el resto del año. La única vez comparable podría ser Verstappen porque se disponía a pelear también frente a Hamilton y me estoy hablando de Verstappen en 2021, pero lo que me refiero es que creo que no se habrían dado cuenta en su día que había ahí un piloto, ya no solo que encima fuese capaz de competir de tú a tú con cualquiera. Claro, igual que es Verstappen, igual que es Hamilton, igual que muchos pilotos, si le pones el mejor coche, que eso desde luego que sí. Pero en cuanto a marketing, ya lo vimos a principios de temporada con todos los carteles que sacaba la Fórmula 1 aprovecharon el tirón de Alonso. Yo creo que es algo que en su día no se dieron cuenta y es sumamente importante para la Fórmula 1 este tipo de cosas. Es muy importante tener a los aficionados enganchados. Es algo que creo que poco a poco intentan conseguir para conseguir crear aficionados por lo menos que se queden más tiempo y demás o que sean más en el día a día de la Fórmula 1. Al final lo que intentan también es que no solo estén el domingo viendo la carrera, sino que estén todos los días atentos a lo que ocurre y creo que es algo que se ha dado cuenta este año a la Fórmula 1 que quizá han desaprovechado mi opinión al respecto sobre ello y ya lo vemos incluso también con palabras que dan personalidades muy importantes de la categoría. Independientemente de ello, último tema, última noticia, comentaros por parte de Aston Martin y seguimos. En este caso os tenemos que hablar del mercado de fichajes. Información que da Pedro Fermín Flores. Os hemos contado que Alexander Albon es uno de los pilotos más cotizados actualmente de la parrilla. Ferrari lo tiene muy puesto en su radar. Por si acaso Sainz no acepta la oferta de renovación que le están poniendo sobre la mesa, pues para 2025 quizá poder acudir a él. Teóricamente no se ha especificado, depende del medio donde lo mires, no te dicen exactamente cuánto la oferta le han dado. En la Fórmula 1, que es que hace poco López Barreto, que lo tratamos en el canal, dio mucha información sobre ello, no daba las fechas exactas. Motores por Italia dijo que eran dos años lo que le ofrecían y la Gaceta de los Sports dijo que era uno. Lo que sí que sabemos es que en la Fórmula 1 lo que dijeron es que Sainz está pidiendo dos años y por ahora no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Entonces yo doy por hecho que también López Barreto la información que tiene es que le ofrecen un año. Si no aceptaba, Alexander Albon es el piloto que Ferrari tiene en su radar, pero la escudería no es el único equipo que tiene puesto en su radar al piloto tailandés. Ya os contábamos por la información que había que hay muchos pilotos teniéndolo interesados. Ha sido un piloto que lo ha hecho muy bien esta temporada, sin lugar a dudas, y uno de esos equipos que lo tiene en su radar es Aston Martin. Se une a la lista de Aston Martin de posibles pilotos que podrían sustituir a Lance Stroll. ¿Por qué dice esto Pedro Fermín Flores? Bueno, Pedro Fermín Flores ha sido una persona que en muchas ocasiones ha dudado de la continuidad de Lawrence Stroll, en especial a partir de 2025. Entonces pone el supuesto de que lo que ocurra este año, de que de repente pues al final venda al equipo o deje de ser el presidente, por lo tanto no mantengan a Lance Stroll. Esa posibilidad es algo que puede ocurrir a lo largo de este año, que el Aures Stroll no siga y por lo tanto Lance se cae y los dos pilotos que ahora mismo estarían en esa lista como posibles sustitutos es su noda, porque sabemos la influencia de Honda que quieren introducirlo en el equipo y podría ser un equipo, un piloto en ello y quien tiene a Aston Martin en su radar es Alexander Albon. De esta forma es posible si ocurre ese supuesto de que el Aures no siga y por lo tanto Stroll no continúe, Albon comparte equipo con Fernando Alonso. Información total de Pedro Fermín Flores, veremos si esto acaba ocurriendo. No dejamos el mercado de fichajes ahora mismo porque tenemos que hablar nuevamente acerca de un piloto que ya habíamos comentado. Recientemente hablamos acerca de Valtteri Bottas y su intención de competir para Audi. Esa dijo que era su prioridad. Ha vuelto a hablar al respecto sobre ello y recalca que si su prioridad es competir en Audi, su prioridad es mantenerse y por lo tanto renovar con ahora mismo Sauber, que ya sabemos que finaliza al concluir esta temporada su actual contrato. Ahora bien, el finlandés lo que deja más claro aún es que sí, su prioridad es Audi pero quiere seguir en la Fórmula 1. En caso de que la marca alemana no quiera continuar con él, que él sabe que puede ser una opción y lo dice así abiertamente, por supuesto buscará asiento en otros equipos de la parrilla. Cuando os hablábamos acerca del mercado de fichajes ya os informábamos que es difícil pensar en un Bottas en Audi. Y si es difícil pensar en un Bottas en Audi, es difícil pensar en un Bottas en Sauber en 2025. Básicamente porque tienen la intención de en 2025 ya tener la dupla de pilotos para 2026. Eso os lo hemos informado en muchas ocasiones. Ya era muy extraño tener a los dos pilotos de Alfa Romeo pasando a seguir con ellos en este 2024 con Sauber. ¿Por qué? Porque Zu tenía la puerta abierta bastante y parece ya poniendo un pie fuera y Bottas también. Al final no encontraron sustitutos por los que se han tenido que mantener a los dos pero finalizan sus contratos en 2024, es decir al final de esta temporada y se ve muy difícil que continúen. Eso es algo que sabe por supuesto Valtteri Bottas. Ya ha dicho abiertamente, os lo vamos a volver a leer, que su intención es seguir en Audi, seguir entonces por lo tanto en esta estructura y va a negociar con ellos a principios de esta temporada que es cuando él dice que van a estar moviéndose para cerrar las opciones para quizá anunciar lo que ocurra, qué pilotos tienen al siguiente año por los meses de verano pero que si no está abierto a escuchar otras ofertas. ¿Qué ofertas podrían ser? La verdad que a mí se me ocurren pocos sitios a los que Valtteri Bottas podría recalar. Realmente se me ocurre quizá que se quede un hueco en Haas porque el que vaya a Sauber el próximo año, el que vaya para Audi al final, sea Hulkenberg, se quede un hueco en Haas y Haas no quiera recurrir a un joven piloto, podría llegar a ser una opción. Y se me ocurre Williams también, que haya movimientos, que no continúe Albon como os hemos comentado anteriormente, que no continúe Sarjan que es lo más posible, que no continúe ninguno de los dos y haya más opciones. Creo que un piloto joven sí que prefiere Williams y en el anterior vídeo del día de hoy os hemos hablado acerca de Kimi Andrea Antonelli que lo querría meter ahí Mercedes pero también ahí se necesita que Antonelli consiga la super superlicencia y si se fuesen los dos yo creo que sí que habría opciones de ahí. Por lo menos el finlandés lo que quiere es mantenerse en Fórmula 1, veremos si lo acaba consiguiendo, os mantendremos informados. Las palabras en las que recalca esto se las ha dicho a Motorsport que son las siguientes. Por lo que entiendo Audi va a tomar decisiones de cara a los próximos años pronto en 2024. Aún no van a decidir nada pero voy a empezar a hablar con ellos en el primer cuarto de este año. Ser parte de Audi será mi prioridad número uno en este momento y mi gran preferencia. Eso sí, en caso de que por alguna razón no siga allí, sin duda que hablaría con otros equipos. Quiero estar aún presente en el paddock porque siento que me quedan cosas por hacer en Fórmula 1. Más allá de ahí, pasamos de tema, nos vamos al ex equipo que tuvo Valtteri Bottas, nos vamos al equipo Mercedes y nos vamos a unas palabras de su ex compañero y amigo Luis Hamilton. El siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton, ha hablado al respecto sobre James Allison. Os recordamos que James Allison es el actual director técnico del equipo Mercedes que estuvo en Mercedes hasta 2021, acabó dejando la Fórmula 1 y ha regresado por petición de Mercedes. Lo dejó por ciertos motivos personales, ha acabado volviendo, va a reestructurar totalmente el equipo y especialmente el monoplaza. Sabemos del cambio de concepto radical que van a llevar a cabo con el próximo monoplaza de Mercedes y lo que habla Hamilton elogia a su ingeniero y lo que dice es que tiene cualidades que nunca antes había visto en otro ingeniero que ha trabajado durante muchísimos años, ha trabajado con gente muy competente, estaba en los primeros años de Mercedes en el dominio y James Allison no, es decir que Allison no fue por supuesto uno de los que hicieron ese gran dominio inicial de Mercedes, sí que no consiguió prorrogar y después de tantos años en Fórmula 1, habiendo pasado por McLaren y por Mercedes, el ingeniero que más destaca para el siete veces campeón del mundo es James Allison. Por supuesto, también tengamos en cuenta que no ha compartido equipo con Adrian Newey, en este sentido al final Adrian Newey pues es el gurú, es el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, James Allison independientemente de ello, desde luego que es una persona muy buena, es la persona que hizo el mejor Mercedes de la historia y el mejor coche de la historia, aquel W11 de Mercedes en 2020, independientemente de ello no ha sido tan exitoso como Adrian Newey, por eso lo decimos. Pero sin lugar a dudas de los actuales directores técnicos es el segundo mejor, podríamos estar hablando después de Adrian Newey y pues eso, es lo que dice Hamilton, que tiene cualidades que nunca antes se las había visto. Al final, fijaros si es tan importante que estaba antes de Mercedes en Ferrari y fueron a ficharle directamente a él, aún con el dominio que tenían, para seguir dominando en toda la etapa de la era híbrida. Así fue como incluso lo llegaron a conseguir. No continuó en 2022 debido a problemas familiares con temas de su mujer y demás y han recurrido incluso a él para conseguir reconducir el equipo. El próximo año, por ahora, los rumores que hay, se habla muy bien de Mercedes para la próxima temporada, veremos si se cumple. Las palabras de Hamilton eran las siguientes. James Allison tiene cualidades de liderazgo que nunca antes he visto en otro ingeniero con el que haya trabajado. Está al frente con la espada diciendo a todo el mundo cómo debe pasar por el fuego. Así que bueno, eso es lo que dice Hamilton al respecto sobre su ingeniero, que por cierto, noticia muy breve con respecto a patrocinadores, pero que es interesante por algo, ahora lo vamos a ir desarrollando. Monster Energy, que es una bebida energética, igual que Red Bull, pues Monster Energy ha sido durante los últimos 14 años patrocinador de Mercedes y lo deja de ser a partir de este año. Es interesante porque, bueno, dos cosas. Lo primero, si va a seguir estando en Mercedes, no como patrocinador del equipo, si como patrocinador de Hamilton, de quien también eran patrocinadores, exclusivo de Hamilton y exclusivo de Mercedes, ahora solo será de Hamilton, pero seguirá estando formando parte un poco del equipo gracias a su acuerdo con el británico. ¿Por qué es interesante? Porque Monster Energy ha llegado a un acuerdo con McLaren. Lo llegaron antes de que finalizara 2023 de cara al siguiente año y van a ser patrocinador de los de Walking. Al final, por supuesto, no te indica nada los patrocinadores, pero ellos también intentan moverse un poco en lo que ven con más posibilidades para el próximo año. ¿Por qué digo que no te indica nada? Bueno, pues porque, por ejemplo, Wolf dejó de ser patrocinador de McLaren para pasarlo a Williams. Quiero decir, creo que es un cambio que sabes al final que McLaren es posible que esté más arriba. Quiero decir, no es que Monster sepa que McLaren va a estar más arriba el próximo año, pero que es interesante, por supuesto, que hagan este cambio, simplemente era comentároslo. También, rápido, comentaros acerca de los cambios que está habiendo en la FIA. Una desbandada enorme. Ya os hemos informado acerca de dos sustituciones que ha habido recientes y es que ha habido una más. Y la FIA pasa por un momento tenso, por un momento complicado por toda esta desbandada. ¿Qué será lo que está pasando dentro de la FIA para que haya esta salida de tantos ingenieros? Las bajas que ha habido en las últimas semanas, que se ha anunciado una hace dos semanas, otra se anunció ayer, os lo contábamos ayer, y otra no ha tenido mucha relevancia, pero es bastante importante. Se fue Steve Nielsen, director deportivo de la FIA, llevaba menos de un año con la federación y ha decidido marcharse. Se ha marchado Tim Goss, que es el que os informábamos en el día de ayer, director técnico de monoplazas que llevaba nada y menos en el puesto y se ha decidido ir. Y se ha marchado también, que no ha tenido mucha relevancia, pero os lo contamos, Débora Meyer, jefa de la comunicación femenina de la federación. Únicamente, y no se sabe exactamente bien qué puesto ocupará, pero en teoría va a ser el director deportivo o el director técnico de monoplazas, únicamente después de esa destitución de tres personas muy importantes, bueno, destitución no, que se han marchado ellos por su propia cuenta del equipo. Únicamente el alta que tiene la federación es Tim Melon, quien ha estado siendo ingeniero de Red Bull durante los últimos años y ahora estará en la federación. Muy curioso toda la desbandada que ha estado ocurriendo en la FIA, pero bueno, veremos qué es lo que acaba suponiendo esto, tampoco debería ser un cambio gigantesco o esperemos que así no lo sea y que no haya una revolución dentro de la federación o algo por el estilo. Bueno, esto es lo que ha ocurrido con la federación, que simplemente os lo queríamos comentar, toca el turno del Rally Dakar, como estamos haciendo durante todos los días, en el anterior vídeo os hemos contado alguna noticia, ahora toca hablaros acerca, por supuesto, de lo que ha sido esta etapa número 4. En el día de hoy hemos tenido la última etapa, la etapa número 4, del Rally Dakar 2024, donde se ha impuesto Sebastián Loeb y ha logrado la victoria y Yacid Al-Rajid, quien ya logró el liderato de la general en el día de ayer, extiende aún más su liderato frente a Carlos Sainz, que sigue en segunda posición. El Dakar es muy largo, tranquilidad, ¿y qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy? Bueno, pues Loeb se hace con su primera victoria de etapa en este año. Había estado muy bien en las dos primeras etapas, no había conseguido finalmente la victoria, pero perdió bastante tiempo en el día de ayer. Hoy finalmente se ha conseguido imponer, siendo especialmente rápido en las zonas rocosas y logrando finalmente esta victoria en una etapa donde se aprovechó de los problemas finales en la tramo de las dunas de Al-Atiyah. El qatarí, quien logró ganar la pasada temporada el Rally Dakar, venía apretando aún más fuerte. Los primeros kilómetros han sido dominados por él en la zona rocosa. Sin embargo, tuvo problemas en la parte final, quizá por apretar tan fuerte en la parte rocosa. Y eso le hizo perder tiempo con el francés en los últimos kilómetros, pasando de estar un minuto por delante justo en los últimos kilómetros en el anterior waypoint a la meta a acabar finalmente a 1.22 de Loeb. Y queda tercero, porque en segunda posición se ha conseguido colar al Raji, quien se beneficia de los problemas de Al-Atiyah para pasar de la tercera posición en la que iba a finalizar a acabar segundo a 1 minuto 8 segundos de Loeb y aumenta aún más su distancia en la general. El saudí ya se hizo con el liderato de la clasificación general en el día de ayer, pero es que ha conseguido sacarle 4 minutos en el día de hoy a Carlos Sainz, quien se mantiene aún como su máximo perseguidor. El matador no estaba rodando del todo mal en el día de hoy, estaba muy cerca de Al-Raji en la primera parte de la etapa hasta el sexto waypoint, entre el kilómetro 188 y 229. Ahí el madrileño ha pasado de estar a un minuto de la victoria, que es más o menos la distancia final del saudí con Loeb, a estar finalmente a 8 minutos. En los kilómetros finales logró recortar, pero por la pérdida de tiempo que tuvo ahí simplemente pudo recortar hasta 5 minutos. 4 frente a su rival, veremos qué es lo que ocurre. Ahora hablamos de la general, simplemente os recuerdo que el Dakar es muy largo y Al-Raji en el día de hoy ha estado muy cerca de tener un accidente. Puede pasar muchas cosas, estamos solo en la etapa 4. Tanto para Al-Raji como para Carlos Sainz como para cualquier piloto puede pasar de todo. Por otro lado, comentaros también que Peter Hansel ha quedado quinto justo detrás de Carlos Sainz a 51 segundos de él. Moraes, el ganador de la etapa del día de ayer, ha quedado a 11 minutos. Y Ekström, el tercer piloto de Audi, también pierde hasta 12 minutos. Nani Roma y Laia Sainz, que ayer no tuvieron las mejores de la etapa, en el día de hoy han conseguido tener mejor etapa y quedar mucho más cerca a 14 y 16 minutos respectivamente. Y hablando, como os decimos, acerca de la general, Al-Raji aumenta su liderato posicionándose a 4 minutos 29 segundos de Sainz en la general, que es una distancia bastante corta. Al-Atiyah se mantiene tercero, perdiendo algunos segundos frente al Saudí, pero recortando distancia frente a Carlos Sainz. Loeb, tras perder muchísimo tiempo en el día de ayer, hoy recorta y se pone en sexta posición a 23 minutos. Esto es lo que os teníamos que contar de lo que ha sido la etapa del día de hoy del Rally Dakar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Y nos vemos en el siguiente, que como siempre, seguiremos hablando de Fórmula 1.